El lacrosse es un deporte que se juega entre dos equipos de 10 jugadores cada uno. Usan un palo con una red en su parte superior para atrapar una pelota de goma y anotar en la portería rival. Se parece mucho al hockey porque también puedo jugar por detrás del arco, pero se hace todo en un campo de fútbol, entonces es un poco más extenso. En Colombia, la selección femenina busca apoyo para viajar a Florida, Estados Unidos y disputar el premundial que se realizará entre el 12 y el 17 de noviembre. 24 miembros conforman el equipo. Necesitan 4 millones de pesos por persona para realizar el viaje. Ya con las actividades que hemos venido desarrollando, que han sido fiestas, rifas, las chicas de Pereira han salido a la ciclovía a vender agua, fruta, en Medellín también se están haciendo diversas actividades. Entrenan en el campus de la Universidad Nacional y son dirigidas por una estadounidense radicada en Colombia. Estas mujeres y hombres se han convertido tan buenas, tan rápidamente. Así que solo puedo imaginar cuánto buena Colombia va a ser en el futuro. Están van a ser tan fuertes en la Copa Mundial. Si usted quiere apoyar a estas deportistas, puede contactarlas a través de la página web www.colombialacross.com o por sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!